Y comenzamos con una lamentable noticia. Un bebé de 9 meses está con riesgo vital tras ser herido a bala en la cabeza en la comuna de La Pintana. Según información preliminar, los padres se encontraban durmiendo junto al menor cuando escucharon un ruido en el techo y se percataron que el pequeño empezó a llorar. Al encender la luz se dieron cuenta de que el bebé estaba sangrando con una herida en su cabeza, por lo que lo trasladaron inmediatamente al hospital Sotero del Río, donde permanece internado con riesgo vital. El inspector de la Policía de Investigaciones, Héctor Quintana, detalló que se están trabajando en distintos ángulos de trayectoria del proyectil, junto con peritos del laboratorio, para establecer cómo sucedió. Hay un orificio de entrada del proyectil balístico a través del techo, indicó. Junto con eso, afirmó que se están trabajando en diversas denuncias por balaceras en el sector, con el fin de establecer de dónde vino esta bala loca. Desde Punto Noticias, entonces, le enviamos nuestro más sentido, que suban el ánimo y que puedan reponerse de esta bala noticia y que, por supuesto, el pequeño logre recuperarse pronto.